Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré noticias, testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra Santa Iglesia Católica. No olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita de notificaciones. Si quieres hacer una donación, puedes darle clic al botoncito de gracias que aparece en cada uno de mis videos. Era adivino y curandero y necesitó exorcismos dos años. Si dejas la puerta abierta, el diablo entra. Jake es una persona nueva. Tras muchos años de prácticas ocultas, donde se había convertido en un hipnotizador y curandero que vivía de ello, se dio cuenta de que se había convertido en un instrumento del diablo. Ha podido volver al catolicismo, aunque ha necesitado de exorcismos para poder sanar su alma, que aún así ha quedado con cicatrices, como él mismo confiesa. Este francés asegura que lo mejor que ha podido hacer en su vida ha sido cambiar su péndulo por el rosario. Sin embargo, durante 35 años no fue así, sino que ganó dinero con estas prácticas ocultas. Durante años, supuestamente curó enfermos y encontraba a personas desaparecidas. Leía el futuro en las cartas y se comunicaba con los muertos. Me gané la vida con eso. Incluso podía ayudar a la gente a distancia. Cuenta para un medio que se arrepintió tras haber abierto de par en par su alma al demonio durante todo el tiempo y haber sido instrumento suyo para llegar a otras personas. Sin embargo, reconoce que nunca vio venir en sus adivinaciones que su propia conversión llegaría y que lo haría con tal potencia. Él relata que nació en una familia nominalmente católica y practicante, pero con una tradición de siete generaciones de curanderos. Cuando tenía 10 años, su padre le designó como sucesor en esta familia de curanderos. Me dijo, tienes el don. En ese momento vino una paloma, la tomé en mis manos y mi padre me dijo, está bien. Desde ese momento fue iniciado en las prácticas ocultas, adquiriendo rápidamente numerosos conocimientos. Los resultados aparentemente le avalaban, el boca a boca funcionaba y los clientes acudían en masa. Yates afirma que políticos, empresarios particulares de cualquier tipo e incluso policías que buscaban a delincuentes oídos, iban a él. Antes de que abriera la boca, yo sabía los motivos de su consulta. No tenía tarifas, la gente me daba lo que quería, me ganaba muy bien la vida, me reconocían y me invitaban a lugares magníficos. Mi trabajo me fascinaba, me estaba yendo bien, afirma. Pero fue cuando tenía 45 años cuando comenzó a hacerse preguntas, pues hay que recordar que provenía de una familia católica. Me di cuenta de que algo andaba mal sin saber por qué, reconoce. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión se produjo durante la primera sesión del cursillo prematrimonial con el nuevo párroco de su parroquia. Yates le dijo cuál era su profesión y entonces el sacerdote hizo una mueca. Me hizo darme cuenta de que no estaba en el camino correcto y esto me sacudió, asegura Jake. Mientras tanto, su futura esposa le dijo que no hiciera caso al sacerdote, pues estaba demasiado cerrado para entenderlo. Pero fue Jake el que no pudo dejar de pensar en lo que le dijo el sacerdote, pues algo en su interior se removió. Cuando regresó a su casa, pidió al cielo que lo iluminase y abrió la Biblia al azar. La abrió por el libro del Deuteronomio y salió lo siguiente. No ha de haber en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que practique adivinación, astrología, hechicería o magia. Ningún encantador, ni consultor de espectros o adivinos, ni evocador de muertos, porque todo el que hace estas cosas es una abominación para Yahvé tu Dios. Y por causa de estas abominaciones, desaloja Yahvé tu Dios a esas naciones delante de ti. Has de ser íntegro con Yahvé tu Dios. Ante esta lectura de la Biblia, asegura Jake, mi alma estaba destrozada por un dolor indescriptible. Estaba devastado por haber permanecido tanto tiempo en estas falsas creencias. ¿Cómo pude haber hecho esto al Señor? Este francés volvió a la iglesia en busca de ayuda para rezar con este sacerdote. Siguiendo su consejo, Jake fue un retiro con una comunidad religiosa en presencia, además, del exorcista de la diócesis. Pero no fue suficiente, pues acababa de dar un paso que no gustaba a alguien que hasta ahora se mostraba oculto en su interior. Se trataba del demonio. No quería soltarme. Pensamientos suicidas, agresividad, ataques físicos violentos. Fueron los síntomas que le daban cuando quería optar por Dios. Si dejas una puerta abierta al diablo, él entra, aunque la abertura sea muy pequeña y utiliza nuestras debilidades, afirma desde su propia experiencia. Tuvieron que transcurrir dos años a través de oraciones, exorcismos, confesiones y comuniones para que finalmente pudiera ser liberado. Mi alma todavía tiene cicatrices, pero soy un hombre nuevo. Dios puede sanarnos de cualquier cosa. Si lo buscamos, él siempre está ahí, lo recibimos, nos decimos, ya tuve derecho a ello una vez, y él vuelve a darnos, asegura. Su teléfono sigue sonando para antiguos encargos, pero a todos ellos le dice que lo ha dejado todo por amor a Cristo y que no hay magia blanca. La magia siempre es mala. Laura Ven, 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 Santo Espíritu. Ven, 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 soy en mi Señor.